Muchas gracias a los medios por estar aquí en este paraje sin igual, ¿verdad? Es una imagen maravillosa la que tenemos detrás de nosotros. Primero agradecer al alcalde de Villa Fáfila por la acogida a su municipio, a esta bellísima reserva natural, a la de la territorial, al director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal, al jefe de servicio y al director de la reserva natural de las lagunas de Villa Fáfila, que está aquí con nosotros, y por supuesto alcaldesas y alcaldes del territorio. Bueno, es un día de celebración internacional, ¿no? Y se celebra el 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales. Ese Día Mundial se enmarca en algo muy relevante, que fue el convenio de Ramsar, en una ciudad iraní, donde en el año 1971 se firmó un convenio internacional. Es el convenio internacional más antiguo en materia de biodiversidad y de medio natural. ¿Con qué fin? Pues con el fin de catalogar los humedales de más relevancia internacional y desde luego, pues concienciar, visibilizar las humedales como un ecosistema fundamental y también, pues llamar a un uso responsable de los mismos. Ese convenio, nosotros entramos a España en ese convenio en el año 82 y, bueno, hemos aportado al listado de esos humedales de relevancia internacional dos en Castilla y León, que es esta reserva natural de las lagunas de Villa Fáfila en que nos encontramos y las lagunas de la Nava en Palencia. Por lo tanto, son dos entidades lagunares de carácter y referencia internacional. Bueno, la Junta de Castilla y León lleva trabajando muchos años en la conservación de los humedales hasta el punto de que tenemos catalogados 297 zonas húmedas de interés especial en Castilla y León, a las cuales vamos a sumar, después de un trabajo que hemos venido realizando estos últimos años, otras 70 más que hemos identificado y que se van a incorporar a ese catálogo de zonas húmedas y humedales de Castilla y León. Y además, con motivo de esta celebración, anunciar que vamos a llevar estas 297 zonas húmedas de Castilla y León y las 70 que vamos a incorporar al catálogo nacional, a un inventario nacional de zonas húmedas de referencia nacional, entre las cuales está, por supuesto, esta reserva natural. Los humedales es un ecosistema que está en peligro y, de hecho, desde el año 1970 han desaparecido el 35% de ellos en el mundo. Por lo tanto, es un ecosistema sensible y que necesitamos hacer todas las administraciones un esfuerzo especial por su conservación. ¿Por qué? Porque son muy importantes, no solo para los ecosistemas, sino para la vida de las personas. En definitiva, los beneficios ecosistémicos de los humedales son muy numerosos, desde los beneficios en el clima, en la contención de las avenidas, en la recarga de los acuíferos, en tener unas reservas de agua dulce importantes, en ser foco de alimento para determinadas especies, también de materiales para la construcción y, desde luego, contener avenidas. Y, por supuesto, y como lo puede ser de otra manera, es un lugar donde habitan muchas aves, muchos mamíferos, especies acuáticas y, por lo tanto, tiene una riquísima biodiversidad que hay que conservar. Y, precisamente, eso es lo que estamos haciendo desde la Junta de Castellón, con un esfuerzo especial donde vamos a hacer una inversión de 6,8 millones de euros, apoyados en los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia, para actuaciones de conservación. Que actuaciones de todo tipo, adquisición de los terrenos perilagunares, para una mejor conservación, recuperación de los recursos hídricos, medidas para compatibilizar la zona húmeda con la actividad ganadera, para mejorar la flora de estas superficies lagunares, estos humedales, y numerosas medidas para mejorar los ecosistemas. Por lo tanto, una inversión importante que va a llevar a esta reserva, en torno a cerca de un millón de euros de actuaciones, donde vamos a adquirir terrenos perilagunares de esta reserva, para una mayor conservación. Estamos hablando de más de 11.700 hectáreas de zonas húmedas en Castellón. Vamos a añadir, como digo, 70 humedales más, que son otras 700 hectáreas a incluir. Y, concretamente, en esta reserva natural, que es una reserva natural sin igual, y, de hecho, comentábamos antes, en el camino, como esta reserva, junto con el parque de Doñana y con las lagunas de La Nava en Palencia, es uno de los lugares paradigmáticos donde las aves migratorias del norte de Europa, pues, o anidan o van de paso a otras zonas de migración. Hay que recordar que aquí está la mayor población y la mayor densidad de avutadas del mundo, no de España, ni de Europa, del mundo. Por lo tanto, es una ave, pues, bueno, en cierto riesgo de conservación y donde tenemos aquí, pues, una población de la que podemos presumir. Este año 2022, pues, habrán pasado por aquí en torno a 25.000 aves, que bien han invernado aquí o bien ha hecho un paso hacia otros lugares, ¿no? Porque aquí tenemos aves de todo tipo, migratorias, sedentarias, aves, desde luego, con contacto acuático o meramente esteparias y, por lo tanto, pues, podemos decir que esta es una reserva de la que Castilla y León tiene que presumir. Y tiene que presumir no solo para presumir, sino también para ser una oportunidad para el medio rural, para generar actividad económica, turismo y, en definitiva, ser un compromiso con el desarrollo rural. Y para ello, pues, desde luego, desde la Junta de Castilla y León actuamos. Nosotros, ahora estamos comentando, los alcaldes, esas ayudas CIS, que están llegando las ayudas a las zonas de influencia social económica. Ya ha llegado un 40% del importe de la ayuda con pequeños proyectos que son importantes para los pequeños municipios. Y, desde luego, esperamos que también todas estas inversiones en las zonas húmedas conlleven también oportunidades y beneficios para los municipios donde se enclavan. Por lo tanto, un día de celebración, un día importante, pero también un día de concienciación, un día de trabajo y un día para trasladar, que hay que respetar estos humedales, que hay que hacer un uso público responsable. Y, desde luego, que lo que tiene que hacer la ciudadanía de Castilla y León y del resto de España es visitar. Esto es algo que no se puede perder. Ningún castellano y leones debe no conocer esta reserva natural de las lagunas de Vía Fácila, igual que también las de las lagunas de La Nava en Palencia. Pero hoy estamos aquí. Y, por tanto, pues, hago un llamamiento a que se visite y a que se disfrute. De la observación de estas aves. Además, bueno, pues estamos ahora en estos meses, son dos meses importantes donde podemos observar, pues, gansos, la butarda que tan, bueno, pues, tanta llamada desde la potencia media natural tiene y muchas otras aves que merece la pena ver.